Las bolsas europeas continúan subiendo en esta mañana de viernes después de las fuertes alzas que vimos ayer jueves gracias a que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, anunció todas las medidas que se esperaban y más. Hoy los analistas siguen analizando las medidas comunicadas por el Banco Central Europeo y en este sentido debemos destacar lo que dice el famoso economista Santiago Niño Becerra en su Twitter. Se muestra bastante crítico, enumera una serie de problemas que existen ahora mismo y concluye pues bien, todo esto no se resuelve inyectando medio billón ni un billón. Con esa inyección se gana tiempo pero nada más. ¿Cómo se resuelve todo esto? Se pregunta, pues coordinando postura, regulando salidas, interviniendo en unidades ineficientes e insolventes, analizando la eficiencia de cada céntimo gastado, asumiendo cosas como que va a existir un desempleo estructural elevado y tomando medidas, yendo a una unión fiscal efectiva y nada de eso dijo ayer Draghi. Esto es lo que señala Santiago Niño Becerra y respecto al IBEX 35 miramos ahora su aspecto técnico porque cotiza en niveles de 10.900 puntos. Nuestros expertos siguen siendo optimistas pero eso sí advierten, conviene ser cautos en el muy corto plazo, pues los máximos de ayer coinciden al TIC con la parte superior de un pequeño canal alcista a corto que se comenzó a construir a mediados de abril.